Bueno, voy a empezar. Voy a hacer tres platos. Uno va a ser un consomé, bueno, voy a hacer dos con cebolla, ya que le hacen el homenaje a la cebolla morada de Zaya. Voy a hacer un consomé de cebolla al aroma de armañac o brandy o coñac, lo que queráis. Un consomé para invierno caliente de cebolla. Luego otro plato que voy a hacer es lo que sería una sopa de cebolla, que va a la cebolla pochada con caldo de pollo, con un caldo de verdura, de carne, con un pan frito, con queso. Por de todo eso voy a hacer una crema, que la vamos a poner en la base. Luego la vamos a gratinar y sobre eso vamos a hacer como si fuese un risotto de cebollas. Lo que queremos es conseguir la textura de la cebolla, una textura ni cruda ni hecha. Y lo vamos a ligar ese risotto con un caldo de bacalao y cebolla. Irá la crema gratinada y luego irá el risotto de cebollas. Y luego vamos a hacer otro plato que va a ser un huevo. Un huevo abierto, la yema de huevo de caserío con un queso de azabal, una papada de aquí de lombera y una espuma de patata. Muy sencillo y rápido. Y cuando me digan voy a empezar. En cuanto me den el ok. Bueno, como tengo lo que he dado, vamos a empezar. No voy a cocinar todo porque si no podemos estar aquí hasta las dos de la tarde. Voy a hacerlo un poco rápido, lo voy a explicar porque las elaboraciones las he adelantado anteriormente. La cebolla. Lo primero que haríamos para hacer el consomé de cebolla es echar un poco de aceite y pochar la cebolla. Pocharíamos la cebolla y le añadiríamos la misma cantidad de agua que de cebolla. Si es un kilo de cebollas, un litro de agua. Lo dejamos hervir, que reduzca a la mitad. Lo colamos, lo dejamos en la cámara reposar y cuando ha reposado los caldos sueltan arriba la grasa. Le quitamos la grasa y ya tenemos el consomé. Toma esto. Bueno, ponemos el aceite. Que esto el fuego no... O sea, que esta cazuela es muy grande para este fuego. Por lo tanto, se lo voy a enseñaros como es, sin más. No me he traído los cuchillos, se me ha olvidado. Me ha dejado santo, romera, un cuchillo. Estas placas. Vale, la cebolla la he traído la pelada. Picaríamos la cebolla en Juliana. Está este cazo solo. Vale, coge, saca el cazo. Saca ese cazo. ¿Eh? Bueno, la cebolla esta nos va a dar un sabor más dulce que una cebolla convencional al consomé. Bueno, lo que haríamos sería pochar la cebolla ahí. Pero como os digo, que este fuego no tira mucho. Haríamos rehogar la cebolla y cuando esté ya bien pochada, le añadiríamos la misma cantidad de agua que cebolla que hemos puesto en crudo. Si es un kilo de cebolla, un litro de agua, ¿vale? Y esto lo rehogaríamos bien cuando esté ya pochado, le añadimos el agua del glasa, tapamos, quitamos un poco la tapa y dejamos que reduzca a la mitad y colamos. Con lo que hemos obtenido, este caldo de cebolla. ¿Veis? Y ahora, este fuego, voy a poner el caldo y os lo voy a enseñar cómo se emplataría. Lo servimos en una copa de coña o de armañac, como es el aroma de armañac y cuando viertamos el consomé de cebolla, al añadirle el armañac, nos lo va a echar hacia arriba y vamos a notar todo el aroma del armañac. ¿Quién sabe cómo va la placa, Nagore? Esto ya lo podemos retirar. No, el sifón para luego. Aquí, en este dispensador, metemos lo que es el brandy, el coñac, lo que queráis meter. Y lo que haremos es, delante del comensal, le llevaremos el consomé en la copa caliente y le añadiremos el armañac o el coñac. ¿Sea alguno que lo quiera probar? Os podéis acercar si queréis. Poneros por aquí para que lo vea la... Bueno, debería estar un poco más caliente porque el fuego no tira mucho, pero bueno. Vale, ¿veis? Es un consomé. Y delante del cliente lo que haríamos es añadirle el brandy y con el calor del consomé nos rebotaría los aromas. ¿Puedes oler? Empezamos fuerte la mañana, una buena copa. Vale, el siguiente plato. Os voy a adelantar lo que es la mise en plan, pero ya lo tengo hecho, ¿vale? Como todos. Vale, para el siguiente plato lo que haríamos es como una sopa de cebolla, o sea, cebolla pochada con caldo de pollo, caldo de verdura, caldo de pescado, con el caldo que más os guste. Todo eso lo dejamos hervir, le añadimos un chorro de nata para que nos dé un poco de untuosidad y lo trituramos todos. Pero al triturarlo lo que le hemos añadido es un queso de vaca, un queso de vaca de carranza afinado que le va a dar un sabor muy peculiar y va a dejar esa crema bien untuosa. Entonces lo que sería es la crema de cebolla, la sopa de cebolla tradicional, pero hecha en crema. No sé si me habéis entendido, no me habéis entendido. Vale, yo creo que no la voy a hacer porque no viene a cuento de que me ponga aquí a hacer la sopa de cebolla y no nos va a dar tiempo. Con lo cual, en este plato, vale, ponme los tres platos aquí, pasa por delante, sigue. No, lo voy a explicar. Cebolla pochada, cuando esté pochada le añadimos el caldo de lo que queráis. Cuando empiece a hervir, tenga un gorbordón, añadimos un poco de nata, dejamos reducir, trituramos. Y en la Thermomix o la batidora, tenemos ya este queso cortado y cuando añadamos la sopa lo trituramos todo. Y vamos a obtener esta crema, que será la base del plato. Sí, bueno, sí, porque si haces igual 10 cebollas, un litro de caldo, al final que sea te va a salir casi, no dos litros, un litro y medio de crema va a ser muy poco. Va a ser un plato solo de cebolla, lo único que va a llevar es el queso. Y esto lo escudillamos en la base del plato. No, luego. Bueno, primera parte del plato la tenemos hecha, la tenemos lista. Esto luego lo tendríamos igual en la nevera, cuando sale de la Thermomix lo cojaríamos en todos los platos y lo meteríamos a la nevera, o lo podemos hacer en una manga. Esto lo dejamos en la nevera para que apriete un poco la crema y esté fría para luego poderla gratinar. Y a continuación vamos a hacer como si fuese un risotto de cebolla, no lleva arroz. Solo queremos la cebolla, porque es un plato de cebolla, ¿no? Para el plato de cebollas lo que haríamos para hacer el risotto, lo que haríamos es un caldo. Un caldo para darle la ontuosidad del risotto, cuando cuedes el arroz, le echas la mantequilla o le echas el queso, queda ontuoso, ¿no? Para hacer el caldo necesitamos cebolla morada, la pochamos y luego le añadimos un kilo de pieles de bacalao por un litro de agua, o sea, mismas cantidades. Lo dejamos media hora a hervir a un borbotón muy, muy suave, luego eso lo colamos y lo reducimos a la mitad. Que nos va a quedar esta crema que tengo aquí haciendo, ¿vale? Que va a tener toda la gelatina de las pieles del bacalao. Con esto lo que vamos a hacer, vamos a ligar la cebolla, ¿vale? Para la cebolla, como aquí no tenemos llama, me las he traído quemadas. Y lo que hacemos es, la cebolla la ponemos a la brasa o en la llama del fuego, la quemamos con un soplete o la hacemos al horno. Luego la tapamos con papel de aluminio y dejamos que se cocine un poco. Como os he dicho, no quiero que la cebolla ni que esté hecha ni que esté cruda, entonces consigues una textura que quede la cebolla crujiente y mantiene el sabor. Bueno, con una cebolla bastar para hacer el plato. Lo que necesito son los fuegos, alguno... Vale, le da un platito para tirar la piel de la cebolla, Ione. Ya, pero que se para. Vale, le quitamos a la cebolla toda la capa quemada, ¿vale? Trae un poco de bobina de papel. Es igual. Ya nos arreglamos. Vale, esta la puse anoche a quemar. Le quitamos con un papelito. Todo lo quemado, la piel quemada. No la pasamos por agua porque si no le vamos a quitar todo el sabor. Y luego lo que vamos a hacer es cortarla, ¿vale? La vamos a cortar como si fuesen casi... No granos de arroz, pero bueno, es un poco lo que es esto, ¿vale? Con este cuchillo está un poco difícil cortarla porque tiene un corte diferente a un cuchillo cebollero. Pero bueno, nos vale. Estos cachos, veis que están traslúcidos, pero siguen crujientes, pero ha perdido toda la fuerza de la cebolla cruda. Va a ser nuestro arroz, por decirlo de alguna forma. ¿Veis que se hace un cuchillo? Pues, a ver, se va a ser nuestro arroz. Así que se va a ser nuestro arroz. Sí. ¡Vamos! 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 No, todo esto lo voy a traer adelantado, pero bueno. Vale, con esto nos va a valer para los tres platos, por si luego alguno quiere probarlo. Dame un diente de ajo y ayone. Vale, para... Pon esto a fuego. Muévelo para que no se agarre. Picamos el ajo. Ah, este es este. Para, espera. Vale, para el risotto añadimos un poquito de aceite. Poco, eh. Y le añadimos el ajo picado. ¡Yepaí! Tengo una bobina de papel. Una guindilla que tenía yo por aquí. Es aquí. Vale, y le vamos a añadir una pequeña cayena para darle un poco de candela. A lo que es esto. Cuando el ajo empiece a bailar, que no se pongan dorados, vamos a añadirle la cebolla. Le vamos a quitar la guindilla, porque si no alguno seguro que se la come. Y al final no va a apreciar el plato. Vale, cuando el ajo empiece a bailar, le añadimos la cebolla. La rehogamos un poco. Y entonces veis que esto está, o sea, como una cebolla rehogada en dado. Lo que pasa es que está asada y ha perdido mucha fuerza la cebolla. Y para ligar todo esto tenemos este caldo de pieles de bacalao y cebolla, que es el que nos va a resolver este risotto. Veis la textura que coge, que queda como ligado, como un risotto, como si fuese un risotto. Pon un cazo con aceite de girasol para freír los panes. Pómele aquí. Y lo que nos falta es freír tres dadores de pan, que nos va a dar el crujiente en el plato. También nos va a ayudar a que sea más untuoso y más meloso el plato. Vale. Lo que es freír unos picatósteres de pan. Este fuego no... Si va o no va o no va, que hostias. El soplete hemos traído, ¿no? Vale, empezaríamos a lo que es, a gratinar la crema. Bueno, hay un poco de viento y se va... Vale, cuando os va a valer, si queréis probar. Ya, vale, vale, vale. Un poco más pequeñitos igual. Ya te los pico yo estos un poco más. Cuando el aceite está caliente vamos a freír el pan. ¿Qué es lo que le faltaría a la crema de cebolla? Son los picatósteres de pan que van con el queso ya... Con el queso gratinado. Hemos gratinado la crema y nos faltan los panes, ¿vale? Para que sea como una sopa de cebolla. Que caliente el fuego. Una cucharadita de agujeros. O un cachito de papel. ¿Os estáis enterando o no? Sí, ¿no? Por si acaso. Voy a probar esto, a ver si está bien de punto. Una gotita de sal, ponle. Está frío el aceite. Estas cocinas están muy bien para casa. Pero... Bueno, mientras se calienta el aceite os voy explicando el próximo plato para que no os aburráis. El próximo plato vamos a hacer un huevo de caserío. Lo vamos a abrir por arriba, lo vamos a vaciar. Y vamos a hacer un huevo con panceta, queso y patata. ¿Vale? Pero servido en un huevo. Y ahí hoy nos va a empezar a abrir los huevos por arriba, sacar las yemas y dejar los huevos limpios. ¿Vale? Con este aparato lo que haces es, le haces un corte limpio arriba y con el cual podemos vaciar el huevo. Le da dos toques. No me importa por ahí. Vale. ¿Vale? ¿Veis? Como lo hace un corte limpio, a veces el huevo se queda más descascarillado y no vale, pero otras veces queda el corte bastante limpio. Queda el huevo tal cual, abierto por arriba, le vamos a dar un baño de agua y le vamos a quitar esta piel. Porque luego, si no, cuando se calienta, lo calentamos al horno, la piel que tiene el huevo se despega. Damos una agüita. Y aquí vamos a servir lo que es el huevo con papada, confitada, con patata y queso de azahua. Bueno, va a abrir un par de huevos o tres. Creo que esto ya ha cogido temperatura. Le tiramos los panes. Le doy un cachito de papel para escurrir los panes. Vale, este es un pan de machaco, un pan de semillas. Puedes coger cualquier pan, un pan duro, una guaza de pan, lo que queráis. Vale, los costrones de pan están fritos. Vale, volvemos a poner a calentar el risotto de cebollas y lo que hacemos es poner tres costrones de pan. Que es lo que entiendo que yo he dado al plato. Son tres bocados, casi cuatro. Dos, depende para quién sea. Vale. Muy grande, este. Y le ponemos lo que es el risotto de cebollas. ¿Veis? Que queda como un risotto. Con la misma ontuosidad, la melosidad de lo que nos ha aportado el caldo de pieles de bacalao, que no se da bacalao, solo da textura, como al final cuando coces unas manos de cerdo, pero a ser un poco más fuertes, das esa textura. Y si alguno lo quiere probar, aquí tenemos lo que es la versión de una sopa de cebollas acompañada de un risotto de cebollas. Es un plato únicamente de cebollas, no tiene otra cosa. Lo podéis probar. Tengo aquí cucharas. Coge, te lo voy a cargar yo, ¿vale? La crema de abajo con las cebollas. Tiene la textura la sopa y la mata un poco la agresividad al haberla asado. ¿Quieres probarlo? Venga, de golpe. Ahí está. ¿Podéis probar, eh? Bueno, ¿nadie se anima a probar? Venga, pues venga. Hombre, ¿qué tal? Venga.